¡Ah! ¡Líder! ¡Líder! ¡Te estoy incinerando, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡Es más, eh! El vaguito en la casa A mí me daba vergüenza pedir el permiso Para ir al baño y vivir en un caserón Yo le decía Señora, ¿qué me puedo pasar al baño? Si, mira, tenés un toaleta acá abajo de la escalera Si no, tenés un baño familiar arriba Si no, Maxi Andrés tiene un baño en su cuarto ¡Tres baños! El culo mío no sabía para dónde ir Yo tenía un solo baño Y con seis compartía el baño ¡Eh! Tenía que pedir turno Audiencia, fui al baño La negativa del ANCEPA y el baño Y una vez que estaba adentro y llegaba tu papá Tenía que cortar la máquina de chombo y sale Porque le decían ¡Mierda! ¡Cómo el día voy a ir a la casa! ¡Tranquilo! ¡Ya está en el baño! Porque yo vivía En la casa chorizo, es que pieza, pieza, pieza Cocina, comedor, baño Yo dormía en la primera pieza A la noche para ella me iba a tener que tomar el 118 El centauro El trébol Yo dormía en la primera pieza Donde velaban los abuelos ¿Te acordás? ¿Te acordás? Un día, llego yo y estaba mi abuelo así en el sobretodo de la anciera Y le digo a mi vieja ¡Mamá! ¡Es mi pieza! ¡Si papá! ¡Si papá! ¡Encima el alma va a estar nueve noches aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Nueve noches durmiendo con el fantasma de mi abuelo! Pasaba el basurero de noche y yo me colgaba como un rato dentro del techo del canazo ¿Cómo lo van a ir a velar mi pieza? Por eso ahora hay salas velatorias de Susan Bernardo ¡Ah! El vago le hace a policía todo, ¿no? ¡Eh! Otra Lo rico El vago este El vago que tenia plata Tenia así la heladera Tres puertas Tres puertas a la heladera Yo varias veces le confundió con el portón del garage que hay por ahí Iba a salir allá en Groenlandia El vaguito siempre llegaba así, mira y decía Había la heladera y decía ¡Nunca hay nada! ¡Estaba llena la heladera! La que yo tenía era la heladera la Siam ¿Te acordás? Se cojó le tiraba la manija y caía la puerta hacia atrás ¡Eh! Para levantarla después de irla tenía que tener una fuerza ¡Eh! Mi heladera sí que estaba vacía Tenía un carbón, medio limón y la novalgina ¡Nada más! Encima yo llegaba tarde Y ya no tenía comida, ya cagado Y yo le decía Mamá, no tengo comida, ¿qué hago? Dice, hacete algo con lo que hay en la heladera ¡Guiso de imanes! Sazonado con novalgina y limón ¡Eh! Los ricos todos tienen, te juro Escuchame Ellos en el invierno En el invierno De Remerita andaban adentro de la casa Y decía ¿En qué está la calefacción? En Caribe Central Está bien ahí, déjala ahí nomás Nosotros coqueteando con la muerte Con el bracero y el dióxido de carbón Encima mi mamá Le ponía un limón al bracero Pasa una muerte cíntrica Y la chispita del bracero Pegándole a la garrafa de 15 Una veno a volar el techo de la cocina comedor Que no me deja mentir Y el líder Nosotros justo estábamos en la fiesta de la Virgen En la procesión Hemos vuelto y no tenía No tenía techo en la cocina comedor Y mi mamá dice Gracias a la Virgen Gracias a la Virgen Que nos salvaba El papeló la casa de la Virgen Se ha vuelto más brava de la Virgen Pues tiene que ser Escuchame Hay la Virgencita del Carmen Que siempre lo protege Aplausos para la Virgencita Eh Y mi papá Mi papá Le tenía envidia al padre Mi amigo rico Porque el barco este aparecía en la tele Siempre le hacían nota Entrevista todo Y a nosotros A mi familia La única vez que me apareció Por Canal 10 Cuando se nos explotó la garrafa Viene Canal 10 hoy Mi papá estaba Chocho Se había puesto su mejor vestimenta Camiseta maya Calzoncillo Esorrito boxer Ojota Y los huevos El campaneo así Se le veía clarito Luego tiquitaca ahí Nosotros ya estábamos acostumbrados Del periodista de Canal 10 así Mira Pendulaba la cabeza Y me encara a mi mi viejo Yo era changuito Me dice Escuchame Cuando te firme la cámara de Canal 10 Vos pedís chapa Que no nos quedó Ni una chapa Lloré y pedí chapa ¿Cómo debe ser que lloró Y pedió chapa Que mi viejo Echa un galpón de pueblo Yo era el santi baratea de la chapa papá Qué lloré y pedí chapa Que lloré y pedí chapa Que lloré y pedí chapa